el cadáver de un hombre fue encontrado por un vecino en un barrio en Atillo según trascendió en la mañana de hoy este señor de 85 años presentaba un golpe contundente en la cabeza su cadáver fue enviado al instituto de ciencias forenses para fines de autopsia se presume que el hombre de 85 años recibió un fuerte golpe en la cabeza esta mañana el vecino un vecino lo encontró en el patio de la casa en el barrio pajuil de Atillo informó la policía según datos preliminares el fallecido presentaba como les dije un golpe contundente en la cabeza que durante el transcurso de la investigación se determinó que se trató de una agresión ya que cerca del cadáver fue encontrado un pedazo de tubo con residuos de sangre que serán analizados la víctima vivía solo hasta el momento no se ha observado que falten pertenencias dentro de la casa el director de investigaciones criminales de Arecibo indicó que están en la etapa preliminar de la investigación toda la policía está investigando la muerte de don Timoteo Marrero Rodríguez este como les dije fue llevado al instituto de ciencias forenses muchas muertes violentas estamos viendo muchas situaciones de esta índole que no son nada agradables noticias tristes trágicas de personas que son personas de a pie personas bien queridas en la comunidad y son encontradas muertas asesinadas por quien quien sería quien puede tener la maldad de matar a este señor el imbe 94 l una zona de baja presión en el océano atlántico se convirtió esta tarde en la tormenta tropical tam y un ciclón que podría despertar o depositar de una a dos pulgadas de lluvia sobre partes de puerto rico durante este fin de semana el centro nacional de huracanes resaltó en el primer monetín emitido sobre este ciclón que el centro de tam y que ostenta vientos de 40 millas por hora se moverá cerca o sobre las islas de sotavento entre mañana entre el viernes y el sábado y que podría fortalecerse gradualmente durante las próximas horas durante los próximos días el centro nacional de huracanes no ha emitido de momento una vigilancia o aviso de tormenta tropical para nosotros acá en puerto rico pero sí colocó bajo aviso a barbados dominica y martinica también a guadalupe el sistema estaba a las 5 de la tarde en los 13.0 grados norte de longitud 51.7 grados oeste a unas 625 millas de sotavento barlovento y se movía hacia el oeste a razón de 23 millas por hora bastante rápido por eso es que se prevé que ya esté afectando los este fin de semana el centro nacional de huracanes prevé que también experimentará un giro hacia el oeste noroeste el jueves en la noche seguido de un giro adicional hacia el noroeste el viernes en la noche o el sábado temprano los vientos con fuerza de tormenta se extienden a unos 140 millas al noreste del centro la presión mínima central es de mil 7 miligares ahí pueden ver la gráfica de cómo este fenómeno esta tormenta hará un giro giro bastante grande hacia el noroeste oeste noroeste la trayectoria de tam y en el boletín de las cinco indica que las islas vives británicas y estadounidenses al igual que las zonas de puerto rico podrían estar recibiendo un máximo de hasta cuatro pulgadas de lluvia dichas lluvias podrían producir inundaciones repentinas junto con deslizamientos de tierra aislados en altas o zonas altas una vigilancia de tormenta significa que condiciones de tormenta tropical son posibles desde el área bajo vigilancia generalmente dentro de las próximas 48 horas pero deborah martorell en su segmento de las noticias esta tarde del tiempo indicó que puerto rico está fuera del cono de el paso el cono este que siempre hay como una incertidumbre de qué giro hará y cómo lo hará y hacia dónde lo hará débora dice que estamos fuera del cono de incertidumbre ya que va a ser un giro al nor este durante las próximas horas mañana o el viernes temprano hará ese giro hacia el noreste esperemos que no nos afecte solamente nos deja un poco de lluvia pendiente así está el departamento de la familia al caso del sacerdote que está siendo investigado señoras y señores por pornografía infantil la designada secretaria de la familia cien y rodríguez trocha confirmó que no tiene ante su consideración un referido que indique que menores fueron afectados que menores fueron afectados en su entorno familiar por el caso de pornografía que se le imputa a este señor sacerdote de villalba que era director de una escuela católica un colegio católico en villalba según el vocero ayer se publicó en primicia que el cura de la diócesis de ponte e investigado por el negociado de la policía y agentes del home land security investigation en san juan el material pornográfico fue hallado en un teléfono celular asignado para sus funciones allí material pornográfico que contenía pornografía infantil el sacerdote que fue suspendido el pasado 12 de octubre de sus funciones y como director de uno de los colegios católicos de la diócesis de ponte en un comunicado de prensa el obispo rubén antonio gonzález medina dijo que el padre carmelo júnior serrano figueroa fue suspendido ese es el nombre carmelo júnior serrano figueroa fue suspendido con el propósito de proveerle un tiempo de reflexión serena y profunda que le permita trabajar con su persona el departamento de la familia aún no ha recibido ningún tipo de referido en este caso investigado por la policía de pornografía infantil contra este sacerdote por otro lado falsas y fraudulentas las planillas de la madre de mariana nogales molinelli y de su corporación así afirma testigo en la vista judicial que fue nuevamente reabierto el caso la vista en alzada o sea se llevó en alzada de causa para arresto contra la representante mariana nogales en el tribunal de san juan continuará el próximo martes luego de que hoy no se completara el interrogatorio al primer testigo del ministerio público manuel díaz saldaña ex secretario de hacienda y quien también fue contralor de puerto rico durante el primer día de la llamada vista de regla 6 en alzada día saldaña opinó que sobre la base de su experiencia y en análisis de una serie de documentos las planillas de la madre de la representante de movimiento victoria ciudadana rita molinelli freites y de la corporación de bienes raíces ocean from vilas entre el 2017 y el 2021 son falsas y fraudulentas así dice día saldaña falsas y fraudulentas no obstante día saldaña quien fue cualificado como un perito del ministerio público no ha emitido declaraciones sobre las planillas de mariana nogales habló de las planillas de la señora madre de mariana nogales y de la corporación ocean from vilas en otras informaciones señoras y señores la delegación de atletas boricuas dice presente en santiago de chile 2023 ahí los vemos van para allá representarnos con mucha dignidad a nuestros muchachos y muchachas las 41 naciones que completan y que compiten en los juegos panamericanos santiago 2023 fueron resaltadas en el día de ayer en una ceremonia de izamiento de bandera en la zona internacional de la villa panamericana puerto rico estuvo presente en el momento en que su bandera la mono estrellada nuestra nuestra querida bandera fue ondeada por la escorta militar del pueblo chileno esta ceremonia es el preámbulo de lo que es la ceremonia de apertura de esos interesantes juegos es simbólica es patriótica es cuando izamos la bandera de puerto rico en suelo chileno todos estábamos muy emocionados fueron los más eufóricos en el público estamos contentos por ellos dijo la jefa de la oficina de la misión pesmara cruz león enhorabuena para nuestra delegación que vengan con muchas medallas de allá de chile santiago la capital por último una interesante entre una interesante encuesta realizada por el periódico digital noticiel da unos importantes resultados fue una buena prueba una buena muestra de personas entrevistadas la mayoría está desaprobando la gestión de el gobernador pedro pierluisi quien está retando lo está siendo retagado por la comisionada residente apenas meses para las primarias pero con un panorama político que ha despertado interés especialmente en el pnp donde enfrentan el gobernador incumbente pedro pierluisi y la comisionada residente jennifer gonzález los encuestados por noticiel se expresaron claramente en esta aprobación a la gestión gubernamental del primer ejecutivo puertorriqueño con un 64.1 por ciento mientras que el 24.4 expresó aprobación y un 11.5 respondió no saber en una segunda pregunta sobre cuál es la evaluación del gobierno de pierluisi el 50 por ciento consideró malo y 24 por ciento respondió regular 19.7 dijo que bueno muy bueno y el 6 por ciento dijo que no sabía en los resultados en este resultado de esta encuesta la comisionada residente hecha por noticiel a la empresa atlas intel que contó con 2350 personas encuestadas y que cuenta con un margen de error de 2 por ciento y un 95 por ciento de confiabilidad de resultados el periodo de encuesta se realizó del 8 al 12 de octubre jennifer gonzález con mejores números pero no tanto dice noticiel a los encuestados se le preguntó cómo evalúo el desempeño de la comisionada residente el resultado fue 44.2 por ciento de su desempeño malo muy malo 28 por ciento lo consideró bueno muy bueno y 17 por ciento estimó él la gestión de jennifer gonzález regular y un 10 por ciento dijo no saber señoras y señores cuando se pidió la evaluación del gobierno de pierluisi la mayoría de los que dijeron ser afiliados al pnp y que así votaron en el 2020 entendieron que el gobernador ha realizado una labor muy buena buena o regular para un total de 86 por ciento mientras en ese sector del pnp sólo el 13 por ciento dice que ha hecho un trabajo muy malo malo o no sabe en el caso de la comisionada residente su evaluación es de muy buena buena o regular con relación al pnp en el 2020 con el 72 por ciento mientras que el 27.4 por ciento es el voto pnp piensa o sea del voto pnp piensa que su desempeño es muy malo o malo así las cosas señoras y señores así eso es parte de la encuesta es una encuesta muy amplia dice que tiene un 95 por ciento de credibilidad de certeza de que lo que indica la encuesta es lo que realmente está ocurriendo en la calle es relacionado con la comisionada residente en washington y con el gobernador incumbente que ambos se enfrentan en junio 2 del año 20 24 año eleccionario a una primaria de ley para la candidatura a la gobernación por el pnp señores hasta aquí esta edición de tus noticias hoy soy junior muñiz gracias por siempre estar con nosotros síganos busque el nombre aroba lo dijo jr aroba lo dijo jr lo dijo jr y en youtube síganos suscríbase de ley y de la campanita para que le aparezcan las actualizaciones gracias